Y yendo a la selección peruana, como se recuerda, luego del fracaso en la Copa América, los fanáticos de la blanquirroja se fueron con todo en contra de varios jugadores de bajo rendimiento como fue Piro Quispe, Sergio Peña o Gianluca Lapadul. Sin embargo, a quienes más criticaron fueron a los consagrados del Argollo. Futbolistas como André Carrillo, Luisa Víncula, Andy Polo, Paolo Guerrero o Cristian Cueva han sido seriamente cuestionados. Precisamente estos últimos tuvieron algunas palabras luego del fiasco en la máxima competición de selecciones de comeole. Mientras que el depredador, editó declarar demasiado, Aladino se despachó con todo, dejando entrever que se ve en septiembre con la blanquirroja de cara al reinicio de las celebradoras americanas. Era evidente que la tristeza de la eliminación iba a primar en la mayoría de los jugadores de la selección y en Paolo Guerrero no fue la excepción. El capitán prefirió evitar declarar a la prensa al día siguiente de la derrota con Argentina. Paolo jugó su última Copa América y su gran deseo era por lo menos pasar de fase. Sin embargo, en medio de todo ese desconsuelo, el delantero ha marcado a un récord más. Se convirtió en el jugador nacional con más partidos en la historia de la Copa América. Ese récord lo tenía Yoshimaru Atún con 27. Con el choque de este sábado con los albicelestes, Guerrero llegó a los 28 y ha hecho historia. Con los 28 encuentros, es el peruano con más partidos. Pero el día que ingresó ante Chile, ya se había convertido en el compatriota con más ediciones de Copa América con 6. Guerrero culmina sus participaciones en la Copa con 14 tantos. Solo uno por debajo de Teodoro Lolo Fernández. Todo un hombre récord para nuestra bicolor. Fue dura. Sabíamos los rivales que íbamos a enfrentar, pero nada, todo sirve en el fútbol. Todo firma en la vida y nosotros nos vamos con eso. Hay muchas enseñanzas, me quedo con muchas cosas positivas del grupo. Por mi lado también, contento con el grupo por todo lo que me apoyó, por lo que me apoyó. Duró gol. Cristian Cueva lamentó la eliminación de la selección peruana, pero recordó que el grupo está enfocado en reconducir el camino en las eliminatorias. De hecho nos vamos tristes por la situación, por cómo ninguna selección, ningún equipo quiere perder o quiere irse eliminado. Pero es parte del fútbol. Ahora nosotros seguimos firmes, seguimos firmes con el tema de trabajar y de llegar en las mejores condiciones, que es lo que queda de eliminatoria. El volante se mostró agradecido por volver a las canchas. Contento, por un lado contento. El motivo de regresar después mucho es algo que lo tenía en la cabeza, no fue fácil. Triste por los resultados. Tranquilo porque el grupo creo que mostró de todas formas siempre el querer más. La realidad es que nosotros lo que queremos es lo mejor para la selección. Después hay que demostrarlo y hay que trabajar y prepararse nada más. Cueva cumplió 100 partidos con la selección y espera definir su futuro lo más rápido posible. No estoy con prisa. En realidad hay acercamiento de algunos clubes, algunos lados. Pero lo voy a manejar muy tranquilo. Sí, también, también lo voy a manejar muy tranquilo. Lo voy a manejar con la interna que tengo. Se recuerda, en ambos casos se conoce que podrán tener nuevos equipos en este segundo semestre del 2024. Por una parte, Paolo Guerrero nunca se ha sentido cómodo con la Universidad César de Vallejo. Desde que inició su berrinche al no querer jugar con ellos. Por lo que desde Alianza Lima, algunos de sus comunicadores afirman que el fichaje se contrataría ahora que acabó la Copa América. Por lo que el delantero de 40 años sería el refuerzo boba que estarían pidiendo los fanáticos victorianos. Por otro lado, Cristian Cueva tiene que elegir una de las propuestas económicas que tendría en manos tanto de la Liga 1 como del extranjero. Donde ya les contamos que en el Perú, clubes como el Cienciano del Cusco o la misma Universidad César de Vallejo tentarían ficharlo. Aunque la oferta es de Uruguay, donde Fossati la habría recomendado, sería la que más le interesa. O sea que Liverpool, que en su momento quiso firmar a Carlos Zambrano, podría ser el nuevo equipo del chocolatero. Lo que es cierto es que si ambos jugadores no empiezan a tener buenas participaciones con sus respectivos clubes en estos meses hasta el partido contra Colombia en Lima, Fossati no los debería tomar en cuenta. Esperemos que sea consecuente y no los convoque en detrimento de los jóvenes atacantes que tenemos y que están surgiendo tanto aquí como fuera del país. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.